Warren Provers presenta Los hermanos Dovers de la Universidad de Pimiento o los rivales de la Casa Roquefort Universidad de Pimiento Pimiento U o en averbiatura P.U. Aquí encontramos a los jóvenes más populares ... ¿Ah? Aquí encontramos a los jóvenes más populares de la Universidad P.U., los tres hermanos Dover. Tom, el amante de la diversión. Dick, el más intelectual de todos. Aunque no ha podido regularizar dos o tres materias todavía, según él, porque el maestro lo odia. Billard, el más joven de los tres, Gandula. Hermanos, aquí vemos al trío disfrutando de un hermoso paseo por el parque. Y luego van a recoger a la novia de Tom, Dick Tina, en la academia para señoritas que está junto. Con su puntualidad acostumbrada, los muchachos llegan a la hora convenida. Exactamente a las tres. ¡Chujú! 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 Después, emprenden el camino a la ciudad. Luego, al pasar frente a una taberna de baja reputación, nuestros jóvenes amigos enfrentan la deprimente situación con su moralizadora actitud habitual. No sospechaban ni por un momento que dentro de esa burda taberna, Benji Cotí, el exespía de roncajones, ladrón, estafador, revendedor y archienemigo de los hermanos Dover, malgastaba su ruin existencia. Car, los hermanos Dover, malditos, doblemente malditos, están escoltando a Titina Melcochea. La millonaria Titina Melcochea. ¡Ay, cómo la amo! Por su dinero. ¡No soporto a los hermanos Dover! ¡Ay, cómo los odio! Odio a Tom, odio a Dick y odio a Larry. ¡Ellos me han empujado a la bebida! ¡Ay, cómo los odio! ¡Los odio! ¡Cómo los odio! Pero bajemos el telón de esta sordida escena y vayamos a un ambiente más agradable, donde encontramos a nuestros amigos entretenidos en el alegre y estimulante juego de las escondidas. ¿121, 122, 123, 124? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no! ¡Aquí, aquí! ¡No, aquí, aquí, aquí! ¡No, no, no! ¡Por acá! ¡No, acá! ¡Venga! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No, no, acá! ¡Mejor acá! ¿510, 511? ¡No, acá! ¡No, aquí, aquí! ¡Vayamos para allá! ¡Por acá! ¡Mejor por acá! ¡No, acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Mejor que entramos aquí! ¡Sí, aquí, aquí! ¡Ahí, aquí! Los hermanos Dover... Titina debe estar sola y desprotegida. Vaya un auto. Lo robaré. Y nadie lo sabrá jamás. 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1483, 1485, 1486, 1487, 1488, 1487, 1487, 1488, 1487, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, ¡aquí voy, muchacho! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Sálvame, Dick! ¡Sálvame, Tom! ¡Sálvame, Larry! ¡Lurro! ¡Auxilio! ¡Hunting Lodge, 5 kilómetros! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Sálvenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, Tom! ¡Auxilio! 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 Pobre muchacha. ¿Acaso nadie podrá salvarla de este predicamento? ¿Acaso nadie vendrá en su auxilio? Pero un momento. ¿Qué es esto? Parece un joven y valiente explorador. Y es precisamente eso. Él no la defraudará. Podría apostar. Telegrama para los hermanos Robert. Tom, Dick y Larry. Amiga en problemas. Dice desde Parque Verdecito. ¡Auxilio! Fin de cita. Firma Titina. 50 centavos. ¡Auxilio! ¿Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, auxilio, 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 auxilio! ¡Auxilio, sálvete, sálvete, sálvete! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio, ti! ¡Auxilio, Lars! ¡Auxilio, Tom! ¡Oh, dulce Titina, oh, tierna Titina! ¡Los hermanos Dober, venimos a ti! ¡Eres nuestra amiga Titina! ¡Vamos a la cocina! ¡Suéltala, Virgicotillo! ¡Suéltala, Virgicotillo! ¡Suéltala, Virgicotillo! Creo que me estoy entusiasmando. ¡Levántate y pelea, gusano cobarde y feo! ¿Todavía no tienes suficiente? Y llegó el momento de decir adiós. Adiós.